He querido escapar de tu amor, he querido sentir libertad Mirar otros ojos, sentir otros brazos, aspirar otro aroma, besar otros labios Pero no he podido, porque tu amor me acapara Como hiedras enredan tus besos que matan Me está dominando tu corazón, me está dominando tu corazón Me está dominando tu corazón, me está dominando tu corazón Eres tan linda, eres tan buena Que tu forma de ser a quererte más y más me anima Me está dominando tu corazón 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 Ya lo he pensado, ya lo he sentido Y aunque nadie quisiera, sigo contigo Me está dominando tu corazón 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 Gracias.